Mi nombre es Jocelyn Velásquez, pertenezco a la jornada Se Acabaron Las Promesas y la razón por la que estamos aquí protestando es porque hoy se ejercían las elecciones en Puerto Rico y son un ejercicio futil porque hay una junta de control fiscal impuesta por el gobierno de Estados Unidos que es la que va a tomar las decisiones trascendentales sobre nuestro futuro. Era indispensable llevar la denuncia no únicamente a nivel nacional sino a nivel internacional de que en Puerto Rico no hay democracia y no hay participación, que el ejercicio electoral es simplemente una pantomima de lo que es una democracia.